Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de ProgramarFácil.com donde hablamos de Arduino, programación electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, por si todavía hay algún despistado que no me conoce, es Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en arroba programar fácil C. Bueno, 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 pues venga, vamos a empezar este nuevo capítulo donde vamos a hablar de una de las librerías más prácticas que nos podemos encontrar a la hora de programar dispositivos del IoT para el SP8266 y esta librería se llama Wi-Fi Manager. A mí me la dio a conocer una gran persona, un gran maker. Si digo Mr. SP8266, todos lo conocéis y precisamente hoy está aquí con nosotros para hablarnos de la librería. Él es Germán Martín. Hola, Germán. Hola, Luis. Me vas a sacar los colores. No, hombre. Como es, al César lo que es del César, ¿no? Pues es así. Yo recuerdo que me estoy, bueno, yo la descubrí como tantas otras cosas por ti y bueno, la he probado en algún par de proyectos y la verdad es que es muy interesante. Sobre todo, el podcast de hoy viene porque mucha gente lo pregunta y es una pregunta, de hecho, si no recuerdo mal, había un chico que se llama Ángel Arroyo que lo preguntó hace ya tiempo que decía eso, dice, vale, y si yo quiero hacer un producto comercial con el SP8266 y se lo quiero dar a un cliente que no sabe nada de programación y que él mismo pueda configurarse la red Wi-Fi de su casa, ¿cómo lo puede hacer sin tener que cargar un nuevo programa? Bueno, pues la solución está con la librería Wi-Fi Manager que es de la que vamos a hablar en este capítulo. Pero antes, antes de meternos de lleno con esta librería, dentro de poco va, bueno, dentro de poco queda todavía, es para el último fin de semana de marzo, va a ser el Arduino Day, el Logroño, porque el Arduino Day va a ser el 16 de marzo, si no recuerdo mal. Hay mucho movimiento por ahí, Zaragoza, Lugo, Logroño, Germán, es una pena no poder asistir a Logroño, nos hubiera gustado que estuvieras ahí con nosotros, que vamos a ir José, yo y, bueno, un montón de gente más, ¿no, Germán? Sí, ya van dos, ya van dos, me perdí Coruña, me pierdo Logroño, pero, bueno, ya será en otra ocasión. Sí, y bueno, no va porque es su cumpleaños, acordaros todos que es el 29 de marzo su cumpleaños, ¿no, Germán? Por lo menos que te feliciten, nosotros te vamos a felicitar desde la distancia. Luego también quiero dar un par de noticias de eventos que voy a dar, dos charlas talleres, uno va a ser un curso de Arduino que voy a dar para el Ayuntamiento de Gandía, del 25 de febrero al 1 de marzo, será por las tardes, de 3 y media a 8 y media o algo así, no me hagáis mucho que eso, os metéis en el Ayuntamiento de Gandía y ahí aparecerá. Y luego también voy a hacer un curso de introducción de un único día, el 8 de marzo, de Raspberry Pi en las cigarreras en Alicante. Igual, cualquier duda, cualquier consulta, pues me enviéis un tuit, un email y os respondo. Bueno, no he dicho, Germán, si queréis contactar con él en Twitter, arroba gmac 12 o 11, es 12, ¿no? 12, 12, 12. Vale. Bueno, pues dos cosas muy rápidas y es que nos han enviado dos emails, uno es Óscar y otro es Eduardo. Óscar nos decía que quería empezar a escuchar el, que ha empezado a escuchar el podcast desde el principio, va por el capítulo 72 y quiere escucharlo en su altavoz inteligente en el Echo Dot de Amazon y para ello pues necesita que el podcast esté dentro de una plataforma que se llama TuneIn, lo he dado de alta, espero que dentro de poco pues podéis decir Alejandra, ponme el podcast tal. Digo Alejandra porque tengo yo precisamente un altavoz aquí y si no va a saltar y va a hablar. Y luego está Eduardo Alberto Díaz que me ha enviado un email muy emotivo, bueno, no lo voy a leer porque es bastante largo y bueno, lo que quiero decir es que este oyente tiene ya 66 años, nos sigue, está muy ilusionado con todo lo que hacemos y me hubiera gustado contestarlo pero el problema es que el email que me puso estaba mal y no consigo localizarlo para darle las gracias. Así que Eduardo Alberto Díaz, si nos escuchas, vuelve a enviarme un email con tu email correcto y así te podré contestar. Y por último, bueno, quiero hablar de mi perra Luna en el último email del último podcast. Normalmente cuando se publica un nuevo artículo, un nuevo podcast, suelo enviar un email a todos los que están suscritos y pues les digo las novedades, lo que he publicado y en el último comenté que mi perra Luna, que ya tiene 15 años, ya es abuelita, pues que estuvo malita. La semana pasada, el lunes, le dio un hachaque bastante fuerte y cuando publiqué, pues bueno, estaba en el veterinario, no sabíamos qué iba a pasar y bueno, pues nada, informaros a todos que ha conseguido salvar este match point, ya son 15 años, ya es bastante mayor y que se encuentra bastante bien. Así que muchas gracias a todos porque tuve una respuesta impresionante. De más de 100 emails recibí, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, he sido rápido, ¿no, Germán? Ha sido todo bastante claro y rápido, ¿no? Sí, 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 vamos al lío. Claro que luego hay gente que se queja y es verdad, que dice, es que la introducción dura mucho. Digo, bueno, venga, vamos a intentar ser buenos. Y nada, ahora ya sí que vamos a entrar a hablar con Germán y vamos a ver qué hay detrás de esta librería que es Wi-Fi Manager. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es qué es Wi-Fi Manager. Wi-Fi Manager es una librería de código abierto, la podemos encontrar en GitHub y vale para SP8266 y para su hermano mayor, SP32, ¿nos vale, Germán? No, de momento no y hace tiempo que el desarrollador lo puso como una nota que estaba trabajando en una versión para SP32, pero de momento sigue sin tener soporte para ella. Wi-Fi Manager, como has comentado antes, te sirve cuando, por ejemplo, cuando tienes un diseño que quieres dar a alguien, que no quieres que se meta en el código, por ejemplo, para cambiar la configuración de la Wi-Fi, pero ya veremos que se pueden implementar muchas más configuraciones. Entonces, cuando desarrollamos un proyecto para nosotros mismos, pues nos resulta muy sencillo escribir el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña en el código y si necesitamos cambiarlo, pues nos metemos en el código, lo volvemos a cambiar, pero cuando eso se lo damos a alguien, ya sea un cliente o alguien que no tiene experiencia de programación, pues es un hándicap muy grande que tenga que entrar en el código y volver a compilar, instalarse todas las aplicaciones y el entorno de desarrollo. Entonces, Wi-Fi Manager viene muy bien para facilitar esta tarea. Claro, porque realmente, o sea, el cambiar esa configuración es sencilla, solo hay que cambiar el SSID y la contraseña. Lo complejo es toda la fase de configuración, instalar el IDE, compatibilidad con los drivers para las placas SP y toda la historia, ¿no? Claro. Entonces, es muy parecido, para que todo el mundo pues tenga una visión de qué es esto, a cuando, por ejemplo, vamos a un centro comercial o vamos a un hotel y lo que nos hace es, cuando nos vamos a conectar a la Wi-Fi, digamos que nos sale una página web donde tenemos que meter, pues por ejemplo, un usuario y una contraseña. Pues eso es algo muy sencillo. Esto lo que hace es, te vas, nos vamos a conectar y nos va a permitir poner ahí el usuario y la contraseña, o no usuario, sino el SSID y la contraseña de la red Wi-Fi a la que nos queremos conectar y lo va a almacenar. Es también muy importante saber cómo funciona el tema de las credenciales dentro del SP8266. Sí, las... Se almacenan en memoria, ¿no? Una vez que se validan. Sí, el SP8266, una vez que inicias la conexión inalámbrica, se guardan en la memoria interna automáticamente, lo hace el propio SDK del SP, guarda en memoria las credenciales. Entonces, si la siguiente vez que lo arranques, no haría falta, en principio, volver a lanzar toda la configuración de Wi-Fi, se conectaría la última red a la que estaba conectado. ¿Vale? Entonces, el SP de por sí ya lo tiene. Claro, de hecho, se pueden hacer pruebas. Si no recuerdo yo si hice esta prueba y es del SP, la librería con la que realmente gestionamos todo el tema de la conexión con la red Wi-Fi, es SP8266 Wi-Fi. Si nosotros configuramos una red Wi-Fi y ponemos el SSID en la función que corresponde y la contraseña en la función que corresponde, se conecta. Si nosotros quitáramos esa parte del código y volviéramos a ejecutar el SP, se conectaría. Ya tendría esas credenciales almacenadas internamente. Exactamente, se volvería a conectar, igual que lo haría si lo hubiéramos inicializado. También, si hubiéramos levantado el punto de acceso, sabéis que el SP8266 puede también funcionar como un punto de acceso. Si eso te lo dejas de un proyecto antiguo activado y luego haces otro desarrollo, hay veces que te encuentras viendo las redes Wi-Fi que hay y dices, anda, si lo tengo aquí activado porque no lo he desactivado. Entonces, en el momento que, o sea, si tú no lo cambias, el SP8266 mantiene toda la configuración Wi-Fi que tenía la última vez que se utilizó. Mucho ojo porque hay veces, a mí me ha pasado, de digo, oye, ¿esto por qué no se conecta? ¿Por qué no se conecta? Sobre todo con el Wi-Fi. O ¿por qué no me pide, no me salta el, me pide la configuración sin haberlo configurado antes y resulta que era eso, las credenciales, que las tira ahí almacenadas y tira de ese backup? Vale, ¿cómo trabaja? ¿Cómo funciona Wi-Fi Manager? Lo hace a través de un punto de acceso que es como si fuera, para que todo el mundo nos entienda, es como si fuera a funcionar como un router, que todos se van a conectar ahí. Sí, levanta una Wi-Fi, sería como un punto de acceso más y nos da una dirección fija que, si no configuramos lo contrario, siempre es la 192.168.4.1, es a la que nos tenemos que conectar. Pero no lo sé, pero yo creo, no sé si lo has probado tú, Luis, si pones cualquier dirección, él solo ya te redirige al portal cautivo. Claro, de hecho, como a mí me funciona, al final también, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, lo que haces es, en el móvil, directamente, tú te metes en la red del Wi-Fi y aparecerá una red Wi-Fi que ponga ESP, bueno, hay un valor ya por defecto, pero bueno, tú le puedes poner el nombre de cómo quieres llamar esa red Wi-Fi y aparecerá ESP Casa Luis y ese será el punto de acceso que ha generado el ESP. Te conectas y lo puedes proteger o no lo puedes proteger con contraseña. Si no lo tienes con contraseña, te conectas directamente y automáticamente ya te lanza el portal cautivo, que, bueno, que es un portal cautivo. Ahora vamos a hablar también un poco de ello. Ahora veremos qué es el tema del portal cautivo. Pero básicamente lo que tenemos es que vas a acceder a una página web donde vas a poder configurar ahí el SSID de la contraseña de la red Wi-Fi a la que te quieres conectar. En principio, claro, yo no he probado... No, sí, sí que he probado, perdón, a meterme en otras páginas web, por ejemplo, a través de un navegador y no te redirige. Te dice que no tienes internet, sencillamente. Ese es otro problema que yo me he encontrado a veces con Android. Porque Android hay veces que si ve que en una Wi-Fi no tiene internet, se desconecta y se vuelve a conectar a otra. Entonces hay veces que dices, no me funciona, no... Fíjate en la red Wi-Fi a la que estás conectado. Porque hay veces que hay que forzarla, hay que decirle que aunque no tenga internet, que siga conectado a esa red Wi-Fi. Vale, entonces lo que lanza es un portal cautivo, que es una página de inicio de sesión personalizada. Y como he dicho antes, yo creo que todo el mundo si ha ido a un hotel, al configurar la Wi-Fi en su móvil, pues la va parecido el típico portal cautivo donde tienes una página web y estar viendo la información o tienes que meter una clave que te ha dado en recepción o lo que sea. Es importante tener en cuenta que para acceder a esta red Wi-Fi que ha generado el SP8266 en la fase de bug o de pruebas que estamos ahí configurando, pues no le vamos a poner contraseña. Pero cuando se lo damos a un cliente o lo vamos a poner en un sitio público, es muy recomendable poner contraseña. Porque claro, nos pueden cambiar la Wi-Fi, nos pueden estropear el dispositivo. Además, si has añadido otras configuraciones, pues te podrían ver datos privados. Con lo cual siempre interesa, sobre todo para, como dices, para un dispositivo final, sí ponerle contraseña. Pero es una contraseña que vas a tener que escribir en el código. Esa contraseña no se configura. Es siempre la misma. Para tu código, siempre la misma. Y luego, aparte, vamos a tener un servidor DNS para no tener que trabajar con IPs. Y esto es básicamente lo que se basa el Wi-Fi Manager. El modo de punto de acceso, un servidor web y un servidor DNS, que realmente son las librerías que luego tenemos que importar dentro de nuestro código. Aparte de poder configurar el SSID y la contraseña de la red Wi-Fi, tiene algo extra que luego hablaremos más en detalle de todo esto y es que nos permite almacenar otros parámetros. Desde el broker, la IP del broker MQTT, donde vamos a lanzar o enviar los mensajes. La API Key de diferentes servicios. Podemos configurar un tiempo. Un tiempo que, oye, ¿cuánto tiempo quiero que me envíe la temperatura al servidor? Bueno, pues ahí lo podríamos configurar. Cualquier tipo de configuración. Lo que pasa es que luego se aclarará esto. Esto, aunque lo podamos hacer a través del Wi-Fi Manager, realmente quien está por debajo son otras librerías, otras tecnologías que veremos más adelante, ¿no, Germán? Sí, Wi-Fi Manager, digamos que te facilita la tarea de sacar las configuraciones. Una vez que el usuario las ha completado, ha completado el formulario y le ha dado a guardar, además de conectarse a Internet, y él ya gestiona las, como hemos visto, que hace el SPA de 8266, que guarda en su memoria interna, en la flash, el SSID y la contraseña, no hace lo mismo con el resto de configuraciones, digamos, que llama personalizadas. Tú cuando tienes configuraciones, él te notifica que ya sean, que el usuario ha rellenado las configuraciones y le ha dado a aceptar, pero el programador es responsable de guardar esas configuraciones. No lo hace la librería por sí sola. Ella te muestra la interfaz gráfica para que tú puedas enviárselo al código y el código ya hace lo que sea, ¿no? Eso es. Vale, y luego a la hora de instalarla es muy sencillita. Lo podemos instalar a través del gestor de librerías, del ID de Arduino, ponemos Wi-Fi Manager y ahí la tenemos. Y luego para realmente hacer lo básico, que es el poder configurar el SSID, o sea, el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña a la que queremos conectarnos con dos líneas de código, está hecho. De hecho, dejaré un artículo acompañando a este podcast donde lo explico todo. Y dos líneas de código literales y ya lo tenemos todo configurado. Y nos evitamos todo el tema del SP8266 Wi-Fi, ¿no? Que nos ahorramos bastantes líneas. Pues añadir esas dos líneas y el programa durante el... En el momento que lo enciendes, intenta conectarse a la red que tuviese configurado, si tenía una red antes. Y si no se puede configurar, pues levanta el portal cautivo que hemos comentado y una vez que rellenan los datos, se vuelve a intentar conectar. Si llega a conectarse, pues continúa el código en el mismo punto donde se llamó a la librería Wi-Fi Manager. Hay una función que se llama el Reset Settings que es importante utilizarla sobre todo en debug. Porque una vez que... Vuelvo a repetir que el tema de las credenciales nos puede generar error. Porque al almacenarlo internamente el SP8266, si nosotros partimos de un SP donde no hemos todavía metido ningun... Ningunas credenciales de ninguna red Wi-Fi, pues la primera vez nos lo va a pedir. Pero en el momento que tenga unas credenciales válidas y el SP8266 tenga al alcance esa red Wi-Fi, no nos la va a volver a pedir. Y por lo tanto, necesitamos de alguna manera borrar esas credenciales. Y eso lo hacemos con la función Reset Settings y nos volvería otra vez a lanzar el punto de acceso y a pedirnos otra vez que metamos el SSID y la contraseña. Esa función viene también muy bien, por ejemplo, para asociarla a un botón con el que podemos resetear la configuración. Igual que tienen los routers de casa, tienen un botón de Reset para volver a una configuración de fábrica, podemos utilizar también un botón y asociarle esta función como respuesta a ese botón. De manera que tenemos una forma fácil de si nosotros lo hemos configurado en casa, hemos hecho todas las pruebas y se lo vamos a dar al usuario que lo vaya a utilizar, pues antes de enviárselo le damos al botón Reset Settings para que le llegue con la configuración por defecto. Y ya está. Y que luego lo configure él. Muy interesante. Y luego también algo que me gusta mucho de las librerías es el sistema de depuración. Tiene también una función a la que la llamas y activas o desactivas la depuración o el debug por el monitor serie. Es decir, que te vayan apareciendo mucha información. Porque sí que es cierto que esta librería requiere de eso, de ir mirando en monitor serie para ver qué es lo que está haciendo en todo momento. En qué punto está, si ha lanzado el portal cautivo, si la ha validado o no la ha validado. Sobre todo al principio que estamos aprendiendo cómo funciona. Todo esto se configura a través de una función de la clase. De hecho, ahora me río de un comentario que han dejado esta semana en la página web. No sé si era en un artículo el de NowRed o algo así. Y un chico comentaba eso, que había descubierto el tema de... Ahora se me ha ido y no me acuerdo cómo se llama. el ifdef, ¿te suena? Sí. De preprocesadores, ¿no? Las sentencias de... Las sentencias de preprocesadores, sí. Sí, que nos permite ejecutar código antes de que compile. Es, si no recuerdo mal. Sí, es para, si por ejemplo tienes una... Por ejemplo, yo lo utilizo mucho al hacer debug. Exacto. En todo el código meto muchas sentencias de debug. Las podría ocultar, por ejemplo, poniendo un if, utilizando una variable que yo defino en el código, pero claro, ese código, aunque yo tuviera desactivado el debug, ese código estaría ahí, estaría consumiendo memoria, estaría consumiendo espacio de almacenamiento. Entonces, lo que se suele hacer es utilizar las directivas, o sea, estas directivas para que antes de compilar esas líneas, el propio compilador las ignore. O sea, si yo desactivo el debug, pongo un... Puedo poner una sentencia que se llama define debug igual a 1, en el momento que yo la pongo a 0, pues puedo hacer que todas las sentencias de debug no vayan al compilador, que el compilador las ignore como si no existieran. Pues precisamente eso es lo que utilizaba yo en uno de los artículos y un chico lo descubrió y dijo ¡Increíble! y la verdad es que sí, que es muy importante tener un buen sistema de debug, de depuración, que nos vaya informando muy bien qué es lo que está haciendo dentro porque es la única manera de que tenemos que saber que está haciendo las cosas correctamente a través del monitor serie, pero también es muy importante que cuando ya está todo bien depurado podamos quitar eso, todo eso, lo que has dicho tú antes, de decir, vale, pues fuera, yo no quiero ya que me muestre nada ni este código, no quiero ni que lo compile. entonces utilizamos todas estas estructuras. Yo creo que algún día hablaremos de todo esto más en profundidad. Y bueno, una vez que ya nosotros tenemos configurado el Wi-Fi Manage y lo cargamos a la placa, nos conectamos con el móvil a esa red Wi-Fi que ha creado ese hotspot que ha creado el SP8266, se nos abre un portal cautivo con una página web que tenemos que tenemos en esa página web. En esa página web pues vamos a tener cuatro opciones. Por un lado vamos a tener configurar Wi-Fi, por el otro lado vamos a tener también configurar Wi-Fi no scan, luego info y reset. Vale, las dos primeras son para configurar Wi-Fi. Las diferencias que hay es que en una hace un escaneo de todas las redes Wi-Fi que hay alrededor del SP8266 y te permite seleccionar. Que te evitas así tener que escribir el SSID. La contraseña la vas a tener que poner. En la otra configuración sí que no va a hacer ningún scan y vas a tener que meter tú a manubrio pues el SSID, el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña en la que te quieres desconectar. Una vez ya lo tengas configurado eso, le das a OK y automáticamente lo que hace es resetear el... Me imagino que reseteará o continúa. Resetea o continúa. Yo creo que continúa. Continúa en donde lo había dejado, ¿no? Pero claro, tiene que deshacer, o sea, tiene que quitar el modo punto de acceso, meterse en modo estación, ¿no? Eso es, ya él solo, o sea, la propia librería ya se encarga de eso, de desactivar el punto de acceso, devolverte los parámetros personalizados si los habías utilizado y conectar a la red Wi-Fi. Con lo cual, es normal si lo estás utilizando con el teléfono móvil para configurarlo, en el momento que le das a salvar, pues durante un momento te vas a quedar sin conexión porque el punto de acceso al que estabas conectado pues desaparece y el SP ya se conecta a la red que hubieras configurado. Si el móvil, en el móvil tienes también configurada esa misma red, se configurará y ya podrás acceder a él con el programa que tú hayas desarrollado, pero dentro de la... O sea, en una IP de la red a la que se esté conectando. Empieza el proceso o la ejecución normal del programa. Eso es. Y como bien has dicho antes, en la siguiente ejecución, como ya lo tenías configurado, el Wi-Fi Manager se va a intentar conectar a esa red. Si ya existe, ni siquiera va a levantar el punto de acceso. Va a continuar su flujo normal. Claro. Es importante también lo que me has dicho antes de empezar a grabar que es bloqueante. En el momento que empieza que lanza todo esto, no sigues la ejecución. Bloquea y está esperando a que tú le des una respuesta. Hasta que tú no valides la Wi-Fi, no sea una Wi-Fi correcta y se conecte, no te va a permitir ejecutar lo siguiente en el código. Eso es, hasta que no lo valides o hasta que no se conecte. Es una función que se llama Autoconnect en la cual él intenta conectarse, si se consigue conectar continúa y si no consigue conectar levanta el punto de acceso pero cuando tú le das la contraseña pues ya continúa igual. Claro, y si por lo que sea tú lo tienes puesto y tienes un Wi-Fi sumando una lista de Wi-Fi y no te sale la contraseña de ninguno pues te vas a quedar ahí. O sea, vas a intentar entrar en una, vas a poner una contraseña o te equivocas. No es correcta, te va a decir intentando conectar a la red Wi-Fi. De no ser así él te va a volver a levantar otra vez el punto de acceso y no te va a permitir. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende, depende de la lógica que tengas después. Si tú en tu lógica de programa supones que cuando cuando vaya a ejecutar por ejemplo la función loop te has que tener Wi-Fi sí o sí porque estás conectando a una API o a una plataforma de nube como ThinkSpeak pues es bueno porque si no está todo correcto no va a ejecutar y entonces te evitas de tener que hacer una lógica adicional comprobando si tienes conexión o no tienes conexión para poder llamar a esa a esa plataforma de nube a esa API o lo que sea. En otras ocasiones pues a lo mejor te interesa que no bloquee que por detrás siga ejecutando y haciendo cosas. Y bueno algo también importante que hay que saber es el indicador claro que eso pasaba también con el con el Sonoff salvo que trabajes con Spurna con con un firmware de estos específicos donde ya se tiene contemplado cuando nosotros empezamos a a programar un un Sonoff o el relé de ITAP pues tiene un LED pero el LED está pagado por norma entonces no sabes en qué modo está pues aquí pasa lo mismo a no ser que tenga ese monitor serie abierto no sabes si ha generado el punto de acceso si lo ha validado no lo ha validado porque por defecto no tiene unos indicadores a nivel de LED entonces es importante de hecho en la propia página web de Wifi Manager lo dicen de poder gestionarlo o saber en qué estado está con un LED por ejemplo con NodeMCU con WebMoth podemos utilizar el LED integrado en la placa con NodeMCU tenemos dos uno que está dentro de la placa y otro que pertenece al SP12 y con WebMoth tenemos el SP12 también para el LED que está integrado en el SP12 para poder hacerlo parpadear un ejemplo estamos en punto de acceso es decir esperando que se configure que alguien se conecte a esa red Wifi y configure todo pues lo ponemos parpadeando cuando ya esté todo ok lo apagamos entonces ya sabemos por lo menos que estamos en uno o en otro es importante todo eso si eso si te digo la verdad yo no he usado el LED porque normalmente cuando lo programo estoy conectado con el con el debug por el porto serie pero si es cierto pues igual lo que hemos hablado antes cuando se lo lo va a utilizar alguien que no sabe cómo funciona internamente el programa pues viene muy bien una realimentación de saber qué es lo que está haciendo si está parpadeando pues nosotros en la documentación ya lo hemos puesto que bueno cuando está parpadeando te va a pedir la contraseña de la red Wifi te tienes que conectar con un móvil a tal red y abrir la página que hemos dicho entonces viene bien para eso para señalizar y para tener una realimentación de saber que Wifi Manager está esperando que le des los datos de la red Wifi siguiente paso declarar variables funciones mira mejor copio y pego código github por favor que funcione que funcione otra vez error maldita sea han solo infanado parecer maestro Yoda es que no hay manera de programar este kit arduino arduino kit para que tú querés para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario que chubaca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas chubaca que te estés quieto te he dicho frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece frustrado cabreado cago en la leche lado oscuro en ti yo ven si lado luminoso de la fuerza tú querés abrazar la página programar fácil punto com debes visitar oh programar fácil punto com es increíble maestro artículos tutoriales de arduino sp 8266 iot guau y allí al campus de programar fácil tú poder acceder maestro acabas de salvarme la vida la mía y la de todos en esta nave chubaca que te estés quieto en programar fácil punto com formarte como un auténtico jedi de arduino y bueno si alguien está pensando oye pero es que el hacer parpadear un led pues bueno necesitas una lógica necesitas un delay nada creo que lo dejaré me parece que yo creo que sí que lo dejo como ejemplo bueno lo revisaré y si no lo pondré dentro del artículo hay una librería que se llama ticker que viene ya dentro del core de arduino y que nos permite hacer un temporizador asíncrono es decir tú quieres le dices que cada x segundo ejecute una función y ahí en esa función lo que vas a hacer es pues cambiar el estado del led y te va a permitir parpadear o sea que es súper súper sencillo con respecto a esto yo creo que ah bueno sí quería recalcar una cosa y es mucho ojo con los leds si tenemos un lo estamos alimentando con pilas ojo porque esto se lo puede tragar vamos en un momento bueno aparte de que la wifi ya de por sí se lo va a tragar es un tema complejo el tema de la alimentación con pilas y con baterías sí ya hiciste hicimos un programa hace tiempo en el que hablábamos de hacer desarrollos de bajo consumo y estuvimos hablando y una de las cosas que hay que tener en cuenta es en la placa de desarrollo que utilicemos todo lo que todo lo que consuma nos va a reducir el tiempo de batería con lo cual los leds pues hay que tenerlos apagados o simplemente desmontarlos de la placa hay gente que en una placa de desarrollo una vez que ha desarrollado le quita todos esos componentes que consumen sabiendo que no hacen falta para el funcionamiento normal y y así se ahorra el tener tener que estar atento de tener que hacer cosas adicionales para que no para que no consumen claro el problema que hay es que al final tenemos que tener también las herramientas porque recuerdo ahora quiero preparar un bueno quiero preparar que no lo he dicho tampoco que yo ya tengo gateway de TNT que me lo monté mira me acabo de acordar y y y Galileo sin estar por aquí madre mía cuando nos oiga a José Manuel y hablando bueno pues ya ya dedicaremos tiempo a esto del tema de Lora pero a lo que vengo a decir es que investigando con la placa de Arduino que se comunica a través de Lora claro yo digo bueno esto está muy bien las LP1 nos permiten consumen muy poco a la hora de transmitir información digo pero si el problema lo tenemos en la placa en la electrónica de la placa pues para que voy a utilizar una LP1 si sigo teniendo problemas de de consumo entonces me puse a investigar oye como puedo reducir el consumo de esta de este Arduino del Arduino One y encontré un hilo en Estados Unidos no sé dónde era bueno el tema es que al final tenías que tener hasta un láser porque tenías que cortocircultar o arreglar o modificar en una capa interna de la placa y yo dije esto no es viable ¿cómo puedo hacer esto? entonces tirando del hilo por diferentes foros al final que os lo comenté descubrí un componente que me gustó mucho que de hecho ni lo he probado es de Adafruit es el TPL5110 y básicamente lo que es es un interruptor donde tú le vas a decir un temporizador le vas a decir que que se quede en modo ahorro de energía de modo de bajo muy bajo consumo y corta la corriente de de la placa la que estamos alimentando y cuando tú le notificas pues de alguna manera él se enciende cada equis tiempo es un tema muy interesante porque se consigue unos consumos de nanoamperios o algo así o sea es una barbaridad la propia placa consumía nanoamperios cuando me lo enseñaste yo que bueno que seguramente los electrónicos que nos están escuchando dicen bueno pero es que eso se hace fácilmente con un con un transistor de hecho hay por ahí Andrés Spies lo tiene tiene un vídeo que habla de todo esto de cómo hacer consumir muy poco con con un transistor o con un un circuito que me suena pero no lo conozco en profundidad el 555 que también es temporizador se podría llegar a hacer pero claro la gente tiene que entender que por lo menos de mi parte que yo no soy un experto en electrónica pues estas soluciones que ya vienen en un en una placa montado para mí pues me salva la vida porque no tengo que estar montando comprar componentes diferentes esto cómo funciona recordar y todo eso es como si alguien intenta programar y en vez de utilizar la librería pues se monta su propio código si tienes experiencia montar tu propia librería en tu propio código va a ser muy rápido pero si no tienes experiencia pues mejor es que utilices una librería que ya está hecho y que si realmente quieres profundizar la puedes coger y la puedes ver por dentro y ver lo que hay dentro pues aquí igual si yo quiero hacer ingeniería inversa de este componente de Adafruit pues miro a ver lo que hay cómo está montado y hago el estudio cuando tenga tiempo pues lo haré ahora mismo no tengo tiempo de hacerlo pero es una buena solución y quiero preparar un programa relacionado con todo el tema de consumo y cuáles son las soluciones posibles que podemos tener y esto todo venía al hilo del del LED si no recuerdo mal vale y ya por último ya hemos hablado pues eso de el LED indicador del modo en el que estamos muy importante para la gente que no para nosotros que vamos a saber y vamos a poder ver el monitor serie en depuración que es lo que está sucediendo sino para cuando subiremos a alguien o simplemente lo tengamos colgado en la terraza y sepamos en qué modo está no vamos a ir con el ordenador y conectarte y a ver qué está sucediendo pues por lo menos te va a decir oye que estoy en un punto de acceso algo pasa o lo has perdido con la wifi o lo que sea eso es y ya por último el sistema SPIFFS recuerdo que hemos hablado varias veces de este de este sistema de de gestión de archivos ¿no? si hablamos hablamos hace tiempo creo que hicimos un programa hablando solo de de él y bueno resumiendo no es más que que un sistema de archivos que se que se monta dentro en la misma flash del del SP8266 el SP tiene bueno según los modelos hay desde 512 kilobytes de memoria flash hasta creo que los modelos que tienen más tienen 16 megas que es para un microcontrolador es una barbaridad una barbaridad ¿vale? pero lo habitual es que tengan entre 1 y 4 ¿vale? entonces ese espacio que se utiliza normalmente para guardar el código pero el código no ocupa todo ese espacio entonces SPIFFS es una forma de aprovechar ese espacio libre que nos queda en la memoria flash para almacenar configuraciones que además sobreviven a los ciclos de encendido y apagado es decir si nosotros quitamos la alimentación de nuestra placa y la volvemos a poner el código cuando consulte esa memoria va a encontrar los mismos datos que dejamos la última vez ¿vale? y eso es SPIFFS es una librería o sea para acceder a él se utiliza una librería que va integrada dentro del core de Arduino del SP8266 también el SP32 tiene un mecanismo exactamente igual con las mismas llamadas y es una forma muy sencilla y muy a la mano porque no hay que añadir ninguna placa externa ni ningún componente es un método ya digo muy sencillo de guardar configuraciones realmente tenemos nuestro propio sistema de ficheros como si tuviéramos un disco duro en el SP ¿no? eso se pueden crear ficheros se pueden crear directorios puedes leer escribir hay que formatearlo también para utilizarlo la primera vez en la documentación del SP66 se explica cómo hacer esto incluso hay una herramienta que te tienes que instalar si quieres subir ficheros directamente en vez de crearlos desde el código puedes crear tu fichero de configuración en un editor de texto y con esta herramienta grabarlo en la memoria del SP8266 que es algo que viene muy bien para cuando quieres hacer la primera configuración y no quieres hacer el desarrollo todo con un wifi manager de añadir todos los campos personalizados pues lo puedes hacer ahí lo subes como un archivo de texto y listo y ya está vale y es importante también lo que también antes me has estado comentando y es que realmente wifi manager no es no implementa esto sino que es SPI FFS o cualquier otro sistema que nos permita almacenar esa información wifi manager lo único que nos va a hacer es de interfaz gráfica para obtener esa información si eso es hemos dicho que los datos wifi sí que se guardan la librería se encarga de que el SP8266 los guarde para la siguiente vez pero eso no es que eso lo haga para wifi manager sino que si no utilizamos wifi manager ya tiene el SP8266 su propio sistema de guardar credenciales eso es entonces wifi manager nos da la posibilidad de añadir más campos al formulario que nos aparece entonces esos campos que nosotros rellenamos y cuando damos salvar wifi manager hay que tener en cuenta que no los guarda simplemente nos dice nos manda una señal en forma de una función que se activa cuando el usuario da el botón de guardar que nos dice que esos datos efectivamente ya están disponibles para hacer algo con ellos que vamos a hacer normalmente los vamos a guardar vale entonces donde los guardamos pues lo más sencillo pues es utilizar o la memoria flash en forma del sistema de archivos del que hemos hablado también hay otra librería que simula la memoria EEPROM que tienen los arduino los ADMEL que se llama EEPROM pero también porque no podríamos guardarlos en una base de datos externa una vez que nos hemos conectado los datos los seguimos teniendo ahí y antes de que la placa se reinicie en su funcionamiento normal es decir el Wifi Manager regresa después de haberse conectado nos da los datos y yo digo pues bueno los voy a subir en vez de guardarlos en la memoria flash los voy a subir a una base de datos tipo Mongo tipo Redis o incluso un servicio en la nube como es Firebase podemos hacer con ellos lo que queramos lo que tiene que quedar claro es que el Wifi Manager no se encarga de eso el Wifi Manager lo único que hace es eso gestionar esa información que aparezca en la interfagráfica y luego tú ya el programador es el que se encarga de guardarlo en Flash en Epron en donde sea si en los ejemplos de la librería hay uno de los ejemplos utiliza SP y FFS para guardarlos pero hay que tener también en cuenta otra cosa es el formato en el que guardamos los archivos lo podríamos guardar en un formato de texto o incluso en un formato binario pero luego a la hora de interpretar eso si lo hemos guardado en un formato que no está estructurado es más difícil de tratar y el desarrollo que hacemos vale para ese caso pero probablemente para otro proyecto no sirve entonces lo que se suele hacer y lo que se recomienda es guardarlo en un formato conocido pues podría ser por ejemplo XML pero XML con los microcontroladores no se lleva bien porque suele necesitar mucha memoria entonces se utiliza un formato que es el formato JSON que ya hemos hablado de él alguna vez que es el formato nativo de Javascript pero hay una librería muy potente y muy bien optimizada y desarrollada que se llama Arduino JSON y que facilita mucho la tarea a la hora de grabar y extraer datos de una estructura JSON entonces pues ese ejemplo creo que lo hace así guarda en formato JSON dentro de la memoria flash del SP8266 los datos adicionales exacto lo guarda con clave valor y puedes guardar todo lo que te dé la gana luego lo único de esta librería de Arduino JSON es que tiene una documentación muy buena si quieres realmente profundizar en esa documentación tienes que comprar un libro que te ofrece porque es una librería de código abierto pero tiene un libro de pago y luego tiene un asistente esta librería que te permite pues poner tu JSON y automáticamente él te genera todo el código porque claro tienes que reservar la memoria uno de los problemas que tiene el tratar JSON dentro de un microcontrolador es problemas de memoria sabemos que lo tenemos muy limitada entonces hay que optimizarlo al máximo y puedes hacer pues reserva de memoria dinámica o una memoria fija entonces está muy bien porque aunque es complejo no es complejo o sea es un poco más laborioso sí que este asistente ya te da todo hecho para copiarlo y saber lo que tienes que poner pero de nuevo insistir que tampoco es obligatorio hacerlo en JSON hay alguna librería que por ejemplo nos permite leer y grabar ficheros.ini con fichero de texto de texto plano con una estructura muy sencillita que también nos serviría al final cuando te acostumbras a JSON es más digamos más directo pero pero se puede hacer en cualquier formato que vosotros manejéis y bueno aparte de de estas parámetros extra tiene otras funcionalidades como que se puede personalizar el HTML que muestra en el portal cautivo es decir estamos hablando de código abierto pues tú puedes poner la marca de tu empresa o el apellido de de tu familia si lo tienes en casa o lo que sea o incluso se puede hacer una cosa que a mí me hizo falta una vez que por ejemplo cuando el el formulario que presenta Wifi Manager es todo campos de texto ¿vale? pero yo por ejemplo una vez necesité un campo que fuera un checkbox pues eso se puede hacer se puede se le puede añadir el código HTML y hacerle que asociarlo a uno de los parámetros que tú has definido entonces es bastante potente en sí la página es muy sencilla y por mucho que la personalicemos va a seguir siendo sencilla pero se pueden añadir se puede añadir código HTML pero también se puede añadir código JavaScript es decir que cuando nosotros rellenemos un campo se rellene otro automáticamente o haga alguna función algún cálculo antes de devolver los valores a Wifi Manager entonces si sabéis programar si sois desarrolladores web pues esas funciones las podéis aprovechar bastante bastante bien siempre con limitaciones cogerlo esto con pinza porque ya veo a alguien no pues le meto bootstrap le meto de todo no por favor con limitaciones que estamos trabajando dentro de lo que es la memoria del microcontrolador incluso te permite no lo he investigado mucho pero sé que hay una función que te permite ciertos elementos de la plantilla por efecto pues cambiarlas y filtrar redes según la calidad y ocultar redes duplicadas eso con funciones no sin tener que investigar más para allá sino directamente llamando a ciertas funciones oye te pasan los DBs y dice a partir de aquí no me enseñe Wifi porque no me interesa si eso sobre todo en entornos urbanos yo en mi casa creo que cuando hago un escaneo de redes Wifi me salen 35 la mayoría con un nivel muy bajo entonces hay veces pues que normalmente creo que Wifi Manager cuando las presenta las ordena de mayor nivel a menor nivel pero bueno aún así siempre va a salir tu red se supone que va a salir entre las primeras pero si quieres filtrar pues puedes decir que las redes por debajo de tal valor que no me las muestre entonces te limita la cantidad de redes que te va a mostrar vale bueno y mira que al final que decíamos que Wifi bueno esto no dará para mucho y al final nos estamos yendo ya a lo típico a la hora vale cosas a tener en cuenta que tenemos aquí apuntado bueno lo del reset setting o mucho ojo con las credenciales que te la guarda y tú dices esto no funciona no me ha lanzado el punto de acceso no me ha lanzado la Wifi donde me puedo conectar no funciona y es que tienes ya guardadas unas credenciales y por eso no no consigues que entre en access point bueno se puede lanzar el portal cautivo también como ha dicho antes Germán el poder resetear pues también tú puedes tienes una opción una función donde si la asignas a un pulsador por ejemplo automáticamente te lanza el punto de acceso y toda la configuración me imagino que lo que hará será hacer todo ese reset de credenciales para que entre todo de nuevo a la configuración lo hace simplemente si tú quieres por defecto no lo hace entonces por ejemplo yo solo lo he utilizado tú imagínate que tienes un sensor que se está comunicando por MQTT entonces le tienes que configurar la dirección del broker el usuario y contraseña pero tú imagínate que cambias la la contraseña del broker ¿por qué no? sí, sí tendrías que reconfigurar toda la wifi no simplemente levantas el portal rellenas cambias el campo de contraseña bueno realmente tienes que volver a rellenar todo ¿vale? porque wifi manager te va a devolver todos los parámetros entonces o lo haces en el código o lo haces o rellenas todos los campos pero bueno rellenaríamos todos los campos con la nueva contraseña le damos a guardar y wifi manager nos daría los datos de la nueva contraseña con todo con el resto de configuraciones de información tendríamos que volver a a guardarlas y hacer en nuestro código lo que tuviéramos que hacer para conectarnos a ese broker MQTT con la nueva contraseña entonces bueno tenemos muchas posibilidades al final tenemos esta herramienta esta librería y podemos configurarla de mil maneras pero claro esto fue la primera librería que salió hace ya tiempo y a partir de aquí han surgido varias alternativas con respecto a wifi manager aún así la más utilizada sigue siendo wifi manager vamos a hablar de unas cuantas así rápidamente por encima y empezamos por wifi man yo la verdad que no he probado ninguna de estas la única que he probado es wifi manager mira que he hecho la búsqueda y estuve buscando información sobre todas estas librerías y para ver las diferentes alternativas y una que destacar por supuesto la de bueno si quieres hablamos de todas de wifi man empezamos por wifi man si wifi man es una una librería que igual que wifi manager solo solo soporta sp8266 y la ventaja que bueno el punto fuerte que tienes que incluyen el formulario que presenta los parámetros mqtt vale y los creo me ha parecido ver la documentación que los los gestiona ella misma con lo cual no tienes que hacer todo el guardado de parámetros que hemos hablado antes y además también integra actualización sobre wifi lo que llamamos el OTA la actualización OTA o Verdeer decía que integra actualización OTA en una en un archivo aparte pero se puede se puede utilizar y es relativamente sencillo luego de la de autoconnect me acuerdo que la descubrí hace hace tiempo tampoco la he probado pero sí que es muy completa y tiene una documentación estupenda si si además a mi lo que más me ha sorprendido es la documentación que tiene otra ventaja es que sirve tanto para SP8266 como para SP32 con lo cual si tenemos un proyecto en el que estamos mezclando estos dos microcontroladores pues nos viene muy bien además luego el aspecto que da el portal cautivo es un diseño más más moderno utiliza un diseño el material design de Google y bueno da un aspecto más digamos más actual la la pega que tiene es que no es únicamente para para configurar wifi nada más no nos permite configurar otros parámetros vale luego está la Perse wifi manager que se llama igual pero tiene por lo que pone persistencia ¿no? sí sí también configura solamente el wifi y es solo para SP80266 como wifi manager pero la diferencia es que al contrario que wifi manager una vez que se conecta a la red wifi mantiene el portal de configuración entonces si necesitamos hacer un cambio de configuración es simplemente conectarnos a si queremos cambiar la conexión wifi a la que se conecta simplemente con conectarnos al portal le ponemos las nuevas credenciales y ya ya estaría la ventaja es su sencillez y luego una una librería que se llama just wifi que es de un viejo conocido que es de Susse Pérez si yo lo estuve mirando esta la había visto pero no no la no la conocí en detalle y es que está muy bien porque bueno soporta ambas plataformas SP80266 y SPR22 pero luego además es que tiene puede implementar varias formas de conexión una forma de conexión es ponerle el SSID y la contraseña que es lo habitual pero luego también implementa WPS WPS que es una función que es famosa por digamos o se le conoce por la falta de seguridad pero no es tal no sé cómo explicarlo había algunas implementaciones que estaban mal hechas en router WIFI antiguos y hacían que a través de WPS se pudiera sacar la la contraseña del WIFI que era el método tradicional de hacer hacking de red del WIFI eso a día de hoy está bastante si no resuelto del todo es porque todavía hay routers antiguos pero la mayoría de routers modernos esto ya está resuelto entonces WPS es una forma de que un dispositivo se configure solo el SSID la contraseña cuando nosotros pulsamos un botón en el router de manera que es muy cómodo simplemente pulsar el botón en el router poner el dispositivo en modo WPS utilizando esta librería y automáticamente se ponen de acuerdo y se configura y se configura sin necesidad de rellenar ningún dato muy interesante y además hay otra función que se llama Smart Config que es una función de Expressive que con una aplicación Android y he visto que tienen también una aplicación de IOS no sé si está en la tienda de aplicaciones o simplemente por la he visto en GitHub es una función que se llama SP Touch entonces con esta aplicación podemos configurar el SP sin necesidad de más o sea directamente cuando abrimos la aplicación detecta el SP 8266 o el SP32 y podemos configurar las credenciales de Wi-Fi vale vale y bueno dejaremos también alguna más que está la de IoT WebConf que también es cierto que pues tiene alguna funcionalidad más ¿no? si esa yo la he visto bastante complicada si que es cierto que que si que no resuelve el tema de que se le pueden añadir datos personalizados pero y es la propia librería la que se encarga de guardarlos pero esto hace que sea bastante más complicada de utilizar más compleja y otra librería que quería también que no se nos pasara es SPAsync Wi-Fi Manager que implementa el mismo interfaz que Wi-Fi Manager la que hemos hablado pero lo hace con una librería de servidor web que es asíncrona ¿qué significa que sea asíncrona? que en vez de estar consultando todo el rato si tiene peticiones es el propio micro el que la llama cuando tiene una petición nueva entonces al fin y al cabo lo que hace es que todo el manejo del portal de configuración es más más ligero digamos más eficiente ¿vale? más fluido o sea se nota cuando lo utilizas que tiene más fluidez pero luego aparte de eso las funcionalidades son exactamente las mismas y las limitaciones porque también tampoco funciona con con SP32 bueno pues toda esta información la tendréis en la página web por último queda una cosa por resolver estamos hablando de SP8266 incluso del SP32 ¿qué pasa con Arduino? ¿no tenemos un Wi-Fi Manager para nuestras placas Maker 1000 Maker 1010 no existe? pues de momento no de momento no sé si para las nuevas la nueva 1010 Wi-Fi saldrá saldrá algo pero por ejemplo para Maker 1000 yo lo único que encontré fue una consulta en un 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 en el que se explicaba cómo 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 hacer esto mismo que hemos dicho pero utilizando código no utilizaba ninguna ninguna librería entonces se puede hacer técnicamente es posible pero hasta ahora nadie se ha puesto a hacerlo eso hay que dedicarle un poquito de de tiempo para también hacerlo para Arduino aunque SP a nivel de dispositivos conectados está ganando la batalla prácticamente en todos los en todos los sectores si que es cierto pues bueno la discusión de siempre de si es mejor es peor nunca se sabe la guerra de cada uno no es no es la misma entonces claro tampoco lo vamos a comparar siempre hemos dicho de de que para para nuestros proyectos elijamos el el microcontrolador o que más tengamos a mano o que más se adapte a a lo que queramos hacer entonces tampoco no sé yo a mí me gusta mucho SP8266 pero hay que reconocer que si no hubiera sido por Arduino no hubiera sido tan sencillo desarrollar con SP8266 entonces cada uno tiene su su parte de su parte de mérito bueno habrá que seguir atento a todos los avances de de todas placas y bueno yo creo que con esto Germán ya podemos dar por finalizado estamos ya ahí en nuestro tiempo en nuestra horita de podcast ¿quieres añadir algo más? no nada más pues desearos cuando bueno ya nos veremos antes pero que el Arduino Day es que sigo dándole vueltas cuando cuando vi la fecha digo no puede ser no puede ser bueno no pasa nada porque porque hay más eventos hay más más historias por ahí tenemos que hacer algo también con pues con con toda la comunidad asistir a algún tipo de evento pero te entiendo porque debes tener mono no pudiste ser en la OSDEN ahora en Arduino Day Logroño tampoco pero bueno algo algo haremos por ahí sigues ahí con bastante cuidado ¿no? con el trabajo con todo sí sí ahora estoy con el trabajo estoy con un proyecto en el que estoy comunicando SPs SP 76 pero estoy intentando hacerlo de manera cifrando los datos en temas de criptografía hay un poco complejos pero bueno hay un curso que estoy siguiendo te pasaré el enlace que está está bien es un poco avanzado utilizo unas matemáticas lo que sé lo que sé es lo normal en criptografía pero bueno si a alguien le interesa podemos poner el enlace porque está está bastante bien no es ni muy avanzado ni muy básico con lo cual para empezar está bien pues nada nos mantendrás informado y seguramente bueno tenemos pendiente también grabar un podcast los tres de los de antaño donde pues hablemos un poco de popurri de todo y nada muchas gracias Germán por estar aquí compartiendo con todos nosotros tu conocimiento un abrazo un abrazo y nada a todos vosotros agradeceros el que estéis ahí atrás escuchando este programa hemos empezado con fuerza hemos empezado ya este 9 año 2019 pues hablando de temas interesantes muchas gracias por todos esos comentarios que dejáis en las diferentes plataformas de podcast recordar que puedes encontrar toda la información en programarfacil.com nos escuchamos la próxima semana no faltéis a la cita y sed felices no faltéis no faltéis no faltéis no faltéis